Hola chicos, acá es Michael Cienves en un video para que analizamos aquí con Flippy Gameplay que estamos en el Nether, se preguntarán que por qué, y es que hemos encontrado diamante y obsidiana así de puro golpe ubicando en lo que es la mina, como ya sabrán y yo, como soy tonto perdido, me vine al Nether sin nada, o sea, literalmente literalmente, mi familia está gritando al fondo y ustedes le están oyendo toda la plática que se tiene pero bueno, he estado aquí con Flippy y yo como la llevo en rack, vine llevándomela y pegué un brinco del portal hacia la lava y me he quemado todo completamente y he perdido mis cosas, incluyendo las de este, ya que el portal desapareció y fue un solo desastre y cuando aparecimos en una casa tuvimos que terminarlo todo y hoy decidimos conseguir lo que es esto, venir al Nether en este episodio por cierto, no lo he dicho a Flippy estoy grabando vamos a entrar en el portal de vuelta no sé cuánto he conseguido he hecho pregunta por ahí, siempre pregunta por qué no what the shit ah, Felipito me está grabando aquí ah, Santa de espalda JP y los demás que están grabando aquí, mis compañeros de colegio yo he estado trabajando en lo que es esto chicos, para lo que es la construcción de esto, la serie lo traeremos a menudo, y ya la estaremos jugando conłans, mañana la implementaremos en los mafia con Flippy ya tenemos pensado van a hacerlo el modo se lo voy a decir porque no quiero que lo pierdan todo es lo del box ya vos draft y no sé lo estoy pronunciando bien vos no sé lo estoy pronunciando bien perdón en familia que bullo nace perdónenme perdónenme pero en familia es muy escandalosa no sé por qué no sé por qué por cierto no lo comentó robando skin nueva no sé por qué tanto la que hay con un casco de diamantes solamente que fue lo único que logré recuperar y ni comida tengo mi comida es lo que digo perdí y mi comida tengo auto calle está y alto perdón si envía el fondo pero no sé mi familia muy bien tremendo bueno chicos voy a tener que volver a subir y en busca de algo y eso perdón si no esto era una cosa que lo que perdimos en el nether fue error de los administradores que hicieron el servidor porque nosotros estamos tranquilitos por así decirlo ah por cierto ya tenemos cama perdón si me quedé callado un rato pero mi mamá me vino a ver por la puerta a ver qué era lo que hacía yo creo que seguro pensó que estaba viendo por algo por el estilo porque viene con la cara de a verme como qué qué está viendo mira que miras porno michael pues no no miro eso y flip de estar por acá si está ahí pero yo miran de vuelta a buscar lo que no he perdido porque no he perdido nada y bueno si de hecho pero están al lado a ir viendo está que la gaso vamos que me la guía hasta por donde no se puede vamos a aplicar lo que es esto por cierto chicos flip y se ha salido la partida de otro que ya dejó de grabar porque así hace cuando deja de grabar sale la partida edita el vídeo y todo eso pero bueno yo tengo que recordar con estos bloques mi familia está viendo la película la bomba de hiroshima que explotó voy a tener que picar un montón de piedra e ir subiendo e ir terminando lo que es aquellos chicos porque si no lo entrenamos ahorita no lo vamos a entrenar nunca porque así somos nosotros oh 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 flip ya termino ya ni quiera me di cuenta ah no al techo apuesto que te flipi el mensaje pero bueno sin vida sin vida sin vida y con monstruos afuera que divertido abre lag lag de internet que no no quiero lag por favor lo ruego no quiero lag no no querer lag yo pero si un twerk 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 creo que me te apelo a su vida para que me te apelo a su vida para que me te apelo a su vida Bueno chicos El internet esta super lento Esto volvió loco Y hasta aquí el episodio de hoy Con el portal al lado Cambiando de bloque Me despido chicos Y adiós